Amigos de Fanáticos Plus, es un gusto saludarles esta vez directamente desde San Antonio, Texas. La selección nacional ya se encuentra en este hotel a mis espaldas y espera a partir de mañana preparar los últimos detalles previos a su compromiso de este domingo frente a la selección de Jamaica que cierra oficialmente la actividad de grupos en el C específicamente ya conociendo los resultados de los grupos A y B, sabiendo también qué debe hacer para alcanzar la clasificación a la siguiente instancia. El equipo ha llegado con el ánimo alto después de conseguir la victoria frente a la selección de Corazado y vamos a escuchar a continuación las palabras de los protagonistas de la selección nacional. Y bueno, ahorita vamos a descansar, a ubicarnos cada uno en las habitaciones y posteriormente vamos a mirar la instalación para hacer un regenerativo y ya lo que es la cena y descanso total. Bueno, la planificación vamos a entrenar en las horas de la tarde, hacemos reconocimiento y hacemos un entreno muy corto para lo que es el partido del día domingo. Bueno, de todo el grupo muy motivado, era importante este triunfo para afianzar todo lo que es la confianza, sabemos que veníamos trabajando de muy buena forma, se potenciaron y optimizaron todos los recursos que teníamos en cuanto a la parte ofensiva y sabemos que nos faltó a convertir algunos goles, pero lo importante es que hubo buen volumen ofensivo y estuvieron los jugadores en ciertas situaciones importantes para poder seguir potenciando este trabajo tan importante. Sí, obviamente sabemos que aunque hubo un triunfo importante, siempre tenemos que corregir aspectos importantes en lo que es el equilibrio defensivo cuando pasamos al ataque, pero es importante ya, estamos mentalizados y concentrados en todo lo que va a ser el trabajo ante Jamaica, sabemos que es un grupo importante, que es de gran fortaleza física, mucha inercia, son jugadores muy atléticos, pero demostramos que estamos para grandes cosas en esta copa y vamos a trabajar fuertemente para ese partido. Bueno, sabemos que Dennis tuvo un excelente partido, un gran desgaste físico, es una fatiga muscular, pero el cuerpo médico ya está trabajando en todo ese aspecto para tenerlo a punto para el día de domingo. La selección nos reporta bajas, todos están completos, animados y por supuesto motivados para el compromiso frente a la selección nacional de Jamaica. Mañana por la tarde se llevará a cabo la práctica y el reconocimiento al Alabadón, que será prácticamente la sede para cerrar oficialmente la fase de grupo de la Copa Oro de la CONCACAF. Ponerles saludos a nombre de Ricardo Morey de la Cámara, a quienes habla Carlos Aranzamendi desde San Antonio de Texas. Volvemos hasta los estudios principales de Fanáticos Plus.